Salud para la gente de mi tierra. Hoy les hablaremos acerca de una de estas frutas y que contienen muchas sustancias que benefician a su salud. Recuerde que las frutas que se consumen ayudan a nuestro organismo y también son refrescantes, deliciosas y llenas de nutrientes que llenan tu cuerpo de más vitalidad. Cada fruta tiene sus beneficios para su salud y por eso hoy hemos decidido de hablarte acerca del durazno. Ya que el durazno es bueno para nuestra piel. Esta deliciosa fruta tiene una sustancia que ayuda a reparar los daños causados por los rayos del sol. Detalles en la piel que nos hacen lucir con más edad. El durazno contiene betacaroteno el cual previene la ruptura del colágeno en la piel y nos permite lucir nuestra piel más suave. Por eso es importante que todos debemos de conocer las sustancias y nutrientes que poseen estas maravillosas frutas para utilizarlos de una forma más adecuada y así aprovechar los beneficios que nos dan esta fruta. Por eso es importante que nos orientemos acerca de esta fruta. Que Dios me los bendiga. No les digo adiós sino un hasta pronto y recuerde que si de algo le ha servido este consejo compártelo con sus seres queridos para que ellos también aprendan acerca de los beneficios de esta maravillosa fruta.